A esta hora finalizan las manifestaciones que han recorrido esta tarde las calles de la capitales canarias para conmemorar este día de la mujer y exigir una igualdad real. Esta es la imagen en directo en Santa Cruz de Tenerife donde la manifestación ha atravesado el centro de la ciudad desde la plaza Weyler hasta la del Príncipe bajo el lema revolución feminista sin fronteras transformando el mundo. Y esta es la imagen en directo también en las palmas de Gran Canaria. La red feminista de la isla convocaba a este 8M una manifestación bajo el lema sin igualdad no hay futuro si nos cierran caminos abrimos veredas. A las 7 de la tarde iniciaban el recorrido desde San Telmo hasta la plaza de Santa Ana donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto. Me parece que hay que gritar y manifestarnos en todo el país. Las mujeres seguimos siendo las que padecemos las peores brechas. Lo que queremos es una sociedad que no tenga que vivir eso. No podemos seguir perdiendo mujeres. Falta mucho por conseguir, se ha conseguido mucho pero todavía falta mucho por conseguir. Tenemos que seguir luchando para conseguir nuestros derechos. Buenas noches, las reivindicaciones se suceden por el resto de España. Nos vamos a ir en directo a Madrid, allí se encuentra nuestro compañero Adai Sánchez. Adai, cuéntanos cómo ha transcurrido esta jornada. Pues con una manifestación histórica, día muy importante, día de reivindicaciones en el que según los organizadores han participado aquí en la capital más de 700.000 personas. Unas manifestaciones que se han mostrado divididas también por el seno del gobierno de coalición. Turismo prevé un incremento notable de turistas que visitan Canarias. Así lo indican las previsiones de vuelos. Para el invierno hay previstos 2.400 vuelos semanales, unos 200 más que el año pasado. Es uno de los buenos datos dados a conocer en el marco de la ITV de Berlín. Nuevo episodio en el caso mediador. El abogado de Teisset Fuentes, exdirector general de ganadería, asegurada a Televisión Canaria que fue Navarro Tacoronte quien se interesó por contactar con su cliente. El letrado ha criticado además la credibilidad que se está dando a las declaraciones públicas del mediador. Me parece algo insólito principalmente por el historial delictivo que tiene esta persona. Deja mucho que desear, ¿no? Yo la credibilidad que le doy es cero. Esta semana conocimos el caso de una vecina de Arucas en Gran Canaria que acumula ya más de 30 denuncias por amenazas y acoso a sus vecinos. Veíamos imágenes de cómo tiraba, lo están viendo líquidos a las puertas. El problema podría haber llegado a su fin ya que ha aceptado ponerse en manos de profesionales de salud mental. Ya sea por reivindicación feminista o por acto vandálico, el caso es que la escultura conocida como el Monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife ha amanecido hoy con esta mancha de color violeta. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha recordado que este símbolo será retirado cuando la ley lo exija. La curiosa imagen en la que les vamos a mostrar, la fotógrafa Teresa Correa versiona una foto de 1963 tomada en el Senovio de Valerón, en Gran Canaria. En aquel momento un grupo de hombres monopolizaban la instantánea en la que ahora la mujer ha ido ocupando ese espacio. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde primera hora de la mañana no han cesado los actos reivindicativos a favor de la igualdad en diferentes puntos de Canarias. Empezamos en Santa Cruz de Tenerife, hasta ahora una manifestación recorre el centro de la ciudad. Javier Hernández, cuéntanos. Sí, miles de personas se han manifestado esta noche por las calles del centro de la capital tinerfeña para mostrar de esta forma su apoyo al movimiento feminista. Hay que decir que a pesar de la polémica y los desencuentros en el ámbito político, aquí a pie de calle entre los manifestantes no se aprecia ninguna división ni diferencia en cuanto al mensaje a lanzar que es único y común para todos. Igualdad para las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito laboral para superar problemas como la brecha salarial, en el ámbito familiar para generar entornos libres de violencia en el que los cuidados a los más vulnerables sean compartidos entre todos. Y igualdad en el ámbito social para que la seguridad en los espacios públicos no dependa ni de la hora, ni del atuendo, ni del género de quien haya decidido hacer uso de ellos. Todavía hay muchísimas violaciones y no se trata como violación. Vas por la calle y te juzgan porque llevas una camiseta muy corta. Nosotros tenemos que seguir luchando para conseguir nuestros derechos. Creo que tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos y como colectivo tenemos que seguir luchando día a día. Por ti y por otras personas siempre es necesario reivindicar el día de hoy porque todavía no se ha llegado a la igualdad que es necesaria. Falta mucho por conseguir, se ha conseguido mucho pero todavía falta mucho por conseguir. Y no para mí que ya yo tengo mi camino hecho sino para los que vienen detrás de mí, mis hijos, mis nietos y los que vengan. Y en las palmas de Gran Canaria la concentración partía del Parque de San Telmo hasta aquí, hasta donde yo me encuentro en este momento en la Plaza de Santa Ana. Una concentración donde ha sido organizada por la Red Feminista y que este año han querido reivindicar que a pesar de los cambios, a pesar de los avances, aún queda mucho por luchar, aún queda mucho por batallar. Ahora en unos minutos se leerá el tradicional manifiesto y luego se entregarán los antipremios y los premios por el Día Internacional de la Mujer. Está bien que nos protejan a las víctimas de violencia, que se hagan leyes contra la violencia sexual, pero lo que queremos es una sociedad que no tenga que vivir eso. Las mujeres seguimos siendo las que padecemos las peores brechas, seguimos teniendo problemas de acceso al mercado laboral, seguimos siendo las que menos cobramos, seguimos teniendo las que subimos en las mayores violencias. Misma imagen en el resto de las islas, donde tal día como hoy se recuerda, por ejemplo, que muchas mujeres en Canarias cobran un 10% menos que los hombres o que en la tasa de empleo hay una diferencia entre hombres y mujeres de más de 9 puntos. ¡Sin feminismo no hay avance! Bajo este lema, la marea violeta ha recorrido la calle Real de Santa Cruz de la Palma en un 8M en el que las canarias vuelven a salir a la calle. ¡Cantara, escucha, estamos en la calle! Para pedir una igualdad afectiva entre hombres y mujeres. Muchas situaciones que siguen siendo injustas en nuestra sociedad, donde hay una desigualdad real y bueno, pues por eso mismo este 8 de marzo y todos los 8 de marzo, pues tenemos que salir a la calle. En Fuerteventura, medio centenar de personas se ha concentrado frente a la delegación del gobierno. Por desgracia, muchas veces con las mismas reivindicaciones que tuvieron nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, etcétera, etcétera. Lectura del manifiesto y diversos poemas para reivindicar la igualdad. Se ha caminado y se han conseguido muchas cosas, pero se sigue todavía necesitando muchísimo más. Que no vamos a parar, que esto es imparable y que lo único que queremos es una sociedad más justa. En un musical y emotivo acto, en la Gomera se ha homenajeado a mujeres significativas de la isla. Hay maestras, hay amas de casa, hay mujeres que vienen del campo. Todas ellas con una larga vida de sacrificio y trabajo a ritmo de tambor. Ha discurrido la manifestación feminista de Lanzarote competiciones particulares. Tiene que cuajar ya lo que es la mesa insular sobre la mujer. Para actuar de forma más efectiva contra la violencia de género, una gran marea violeta por los derechos de las mujeres canarias. Canarias, lo acabamos de ver, se han sumado a esta jornada con actos institucionales. El acto central ha sido el del gobierno de Canarias, que ha querido poner en valor el papel de la mujer en espacios donde todavía no tiene relevancia. Y sobre todo la violencia hacia las mujeres por el simple hecho de serlo. El patriarcado no solo ha silenciado a las mujeres en lo social. Para mí el 8M es conmemoración de todo lo que hemos luchado las mujeres. El día en el que las mujeres tenemos que alzar la voz sobre todo lo que todavía no tenemos. Hemos conseguido una serie de derechos. Todavía hay muchísimo que hacer. En el ámbito escolar, el trabajo, en el hogar, en todas partes. El ir de noche siendo una chica siempre va a dar más miedo que siendo un chico. Tenemos que ser feministas, sí o sí. Que las mujeres canarias puedan acceder a los puestos de alta responsabilidad en igualdad de condiciones. A los órganos de decisión en los que han sido históricamente vetadas. A los sectores masculinizados y obtengan los mismos salarios. Dejen de hacer triples jornadas y ser el soporte emocional, organizativo y ejecutivo de toda la familia. Las calles de otros puntos de España también se han llenado de mensajes este año. En un 8M marcado por mayor división en el feminismo y por la brecha abierta entre los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Por asuntos como la ley trans o la reforma de la ley del solo sí es sí. Nos vamos a Madrid, a Day Sánchez. Recuérdanos cómo ha transcurrido esta celebración. Esta celebración es una ciudad extremadamente cara que nos expulsa de nuestros barrios por la cantidad de subida de alquiler. Los precios del alquiler son indignos. Exigimos bajada de precios. Salimos también por todas esas mujeres migrantes en situación administrativa irregular que no tienen cubiertos los servicios públicos básicos. Y la abolición de la prostitución y por otro, la principal, esta, la autodenominado gobierno más progresista de la historia, sino de otorgar los derechos más básicos a miles de personas. Las principales ciudades de España han teñido de morado sus calles en una lucha, señalan, no debe ser de un solo día. En Madrid se recupera el recorrido clásico prepandemia con 43 marchas autorizadas. La comisión 8M, bajo el lema Somos el grito necesario, el feminismo lo está cambiando todo, es la principal concentración. Salimos porque este año hemos visto con muchísimo dolor cómo han aumentado las violencias machistas, cómo han aumentado las agresiones sexuales. El Día Internacional de la Mujer también se hace notar en la capital zaragozana, con una jornada reivindicativa que pone el foco en la desigualdad y los abusos. Quedan muchos 8M por reivindicar para las mujeres y para las mujeres madres. En otras comunidades, como Valencia, el 8M se destaca por sus dos manifestaciones importantes, la Assemble y la Coordinadora Feminista, que finalizan con un manifiesto sobre democracia justa e igualitaria. Estamos aquí para marcar nuestra presencia, para reivindicar nuestros derechos. En Bilbao, por su parte, el Sindicato de Estudiantes ha llamado a una huelga feminista. España se unan año más a las concentraciones del 8M, reivindicando la igualdad real entre hombres y mujeres. Es Esrilanka, donde cientos de mujeres han salido a la calle para pedir al gobierno que proteja sus derechos. La policía no se lo ha puesto fácil. Tampoco en Filipinas, donde las mujeres han reclamado mayor protección de las trabajadoras. Lucha contra la injusticia, reza esta pancarta en Indonesia. En Israel han formado una cadena humana vestidas de rojo, en protesta por la reforma judicial que llevará a cabo el gobierno y que creen les perjudicará. Y así, emulando a la serie El Cuento de la Criada, han discurrido decenas de mujeres por Londres. Mientras en París, las protestas por la subida de la edad de jubilación han copado también la manifestación por el Día de la Mujer. Aunque en todas ellas, como en esta de Berlín, presente también las mujeres afganas e iraníes, especialmente perseguidas en el último año. El progreso obtenido durante décadas se desvanece ante nuestros ojos, ha advertido el secretario general de la ONU. Ante eso, alzar la voz en todo el mundo, dicen, es más necesario que nunca. La presencia de mujeres en las plantillas de los establecimientos hoteleros se sitúa en un 59%, aunque todavía hay grandes diferencias dentro de este sector. Mientras que en el departamento, por ejemplo, el de mantenimiento, las mujeres no llegan al 1%, otros, como el de la limpieza, cuentan con un 97% de mujeres. Casi un 60% de las mujeres componen las plantillas de los hoteles y los apartamentos, aunque todavía con diferencias. Aquí tenemos que cambiar la educación, la cultura, desde los niños pequeños que vayan creciendo, en que un hombre puede hacer perfectamente las labores de piso, y una mujer también está muy preparada para hacer labores de mantenimiento. En sectores como el de las camareras de piso, donde el 97% son mujeres, siguen reclamando mejores condiciones. Seguimos discriminadas salarialmente y seguimos exigiendo una jubilación anticipada, que es uno de los grandes reivindicativos de nuestro colectivo, porque no llegamos a una edad de jubilación y enfermamos. Otros, como el de los servicios, todavía están muy lejos de alcanzar la paridad, solo hay un 10% de ellas. Soy capacitada para hacer todo, pero era súper insegura. Siempre estaba con el rollo de decir, si no puedo, y si ellos levantan esto y yo no puedo, ¿sabes? Siempre era como más tu inseguridad, pero sí lo podemos hacer perfectamente. Si no podemos con peso, haremos otra función que no sea el peso. Diferencias que también se notan dependen del establecimiento alojativo del que hablemos, porque la presencia femenina es mayor en los apartamentos que en los hoteles de lujo. Dolores Ramírez abrió camino en dos campos de tierra. El de La Labranza, donde gestionaba una explotación agrícola en el sureste de Gran Canaria y tuvo a su cargo a 40 personas, y en el del fútbol, donde comenzó como directiva del equipo de su pueblo, Carrizal, en los años 80. Mi padre cogió la presidencia del club de fútbol de Unión Carrizal, unos par de años después me nombró como primera mujer secretaria del club. Salía de la finca y me iba al campo, en el campo estaba siete horas, en la finca otras siete, y diez para dormir y descansar. Dos sectores, el de la agricultura y el deporte, todavía machistas, en los que ella se abrió hueco hace más de 30 años. Era más amor propio, el ver que nosotras podíamos hacer prácticamente lo mismo. Otra mujer pionera fue Pepita Saavedra. Lleva 57 años trabajando en su supermercado, el primero que hubo en el puerto de Mogán. Todavía elige los productos que quiere vender en su establecimiento y para ello, casi a diario, se desplaza a Mercalas Palmas. No pienso que tengo 82 años, sino que yo tengo 52, 50 o menos. Yo el volante, el volante me tío al canal de identidad. Son referentes y pioneras en su época que han contribuido a la igualdad y que con su trabajo han ayudado a construir el futuro de otras muchas mujeres en Canarias. Solo el 12% de las mujeres estudian carreras tecnológicas. La consejera de Economía del gobierno de Canarias, Elena Mañez, participaba esta tarde en un debate sobre el papel de la mujer en el mundo de la tecnología. Un sector que en la actualidad ocupa solo un 1,6% de todas las mujeres trabajadoras. Pero eso hay que trabajarlo desde edad temprana. Tenemos que visualizar a las mujeres tecnólogas, a las mujeres científicas, sus aportaciones al conocimiento para que las mujeres podamos referenciarnos. Uno quiere ser lo que ve. Yo recuerdo cuando yo estudiaba jovencita, nos enseñaban la historia del hombre, porque además ni siquiera se hablaba de humanidad. Entonces, tú para poder querer ser, tienes que tener referentes. Y vamos con otro dato, el 17% de policías nacionales son mujeres, un porcentaje que todavía es bajo, aunque ha aumentado especialmente en los últimos cuatro años. Mientras que entre 2012 y 2018 solo se sumaban al cuerpo 61 mujeres al año, desde 2018 hasta ahora lo hacen de media cerca de 700 cada año. Unos datos que han compartido en las Jornadas de Igualdad que se celebran hoy y mañana en la Casa Colón de la capital Gran Canaria. En los últimos años han aprobado también protocolos ante la violencia de género o el acoso sexual y hace unos días presentaban su primer plan de igualdad. De otras muchas cosas, la igualdad se ha abierto paso porque aquí la mujer es una más, porque decide, dirige, porque las mujeres alcanzamos grandes responsabilidades y lo hacemos de manera natural. Queda constatado que las mujeres somos una realidad imparable hoy en día en la Policía Nacional y que aportamos una profesionalidad de la que no se puede prescindir. Y con motivo de este 8 de marzo, esta casa reivindica también la igualdad de género. Esta tarde se han iluminado, así como ven, las fachadas de los centros de producción de RTVE, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que se han teñido de violeta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Un acto reivindicativo por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Una igualdad que ha estado presente también en la programación de RTVE con contenidos y entrevistas vinculadas al movimiento feminista. Y después del intenso debate de ayer en el Congreso, en el que los dos socios de gobierno se repartieron reproches a cuentas de la reforma de la ley del solo sí a sí, esta mañana ha habido sesión de control en la Cámara Baja. Las reivindicaciones del 8M o el caso mediador se han llevado casi todo el protagonismo. 8 de marzo. Feliz Día de la Mujer. Unos y otros se enfrentan por la bandera del feminismo. Un gobierno cuya única prioridad no somos las mujeres. La única prioridad de su gobierno es la supervivencia política de un hombre, Pedro Sánchez. Lo que preocupa a las mujeres son las semejanzas del Partido Popular con la ultraderecha. Pero también por la corrupción. No puede llamarse feminista cuando se pone de perfil, en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señorías. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden. Con esa referencia a la foto de Feijón, un yate con un narcotraficante, Sánchez responde por el caso mediador. Díganos, señor Marlaska, al Tito Berni, ¿desde cuándo se le estaba investigando? Esa pregunta la hace porque cree que el Ministerio del Interior actual es como los suyos y es todo lo contrario. Hay otros 15 aquí escondidos. Gastan dinero público en cocaína y en prósticas. Silencio, por favor. Ustedes se quedan cruzados de brazos. Es un auténtico desparpajo que usted hable de Tito, sobrino y Tito, siendo usted el sobrino de Rodrigo Rato. Pero en el foco sigue estando el Ministerio de Igualdad. Este es el resultado de la agenda feminista de la que tanto hablan. Un día como hoy, respetemos a todas las mujeres de nuestro país y del mundo. Usted está con las pamplinas del todos y todes, los tacones son una imposición del patriarcado, hay que prohibir los piropos. Bueno, señora Rimadas, feliz Día Internacional de las Mujeres. Montero insiste en que, pese a todo, el gobierno no está en riesgo. Seguimos conociendo más datos del caso Mediador. El programa de Televisión Canaria Atlántico Noticias ha entrevistado al abogado de Taizet Fuentes, exdirector general de ganadería. Que recuerden, sigue en libertad con cargos y en calidad de investigado. En una entrevista al programa de esta casa Atlántico Noticias, el abogado de Taizet Fuentes corrobora que fue el mediador Navarro Tacoronte quien se interesó en comenzar una relación con su cliente. Efectivamente eso fue lo que declaró él. Pedro Revilla califica de insólita la credibilidad que se está dando a través de los medios de comunicación a Marco Antonio Navarro Tacoronte que recuerda se ha acogido a su derecho de no declarar. Me parece algo insólito principalmente por el historial delictivo que tiene esta persona. Deja mucho que desear, ¿no? Yo la credibilidad que le doy es cero. Él podía haber declarado y, no sé, haber reconocido los hechos para tratar de buscar un atenuante. El abogado ha recordado la situación de su cliente. Tiene el estatus de investigado y está, digamos, en libertad con cargos, aunque si bien no tiene ninguna medida cautelar ni tiene la obligación de ir a firmar al juzgado. Y lanza un mensaje. No se respete la presunción de inocencia, que esto se convierta en un circo mediático y que se esté utilizando este caso como arma arrojadiza por parte de todos y cada uno de los partidos políticos. Recuerda además que se podría incurrir en un delito de revelación de secretos por divulgar el contenido del caso mediador. Casos distintos, pero con un investigado común. Él, el empresario lanzaroteño Ángel Ramón Tejera, más conocido como Mon. Asuntos internos de la Guardia Civil ha solicitado las cuentas de las diferentes unidades del Instituto Armado en Tenerife para verificar si realmente se han ejecutado una veintena de reformas de los cuarteles de la provincia tinerfeña. Todas fueron adjudicadas a este constructor entre 2017 y 2021. Ante las posibles irregularidades, la Guardia Civil ha decidido controlar todas las salidas de dinero relacionadas con esta comandancia. Asuntos internos ya había iniciado una investigación con otros 13 cuarteles de España por lo mismo, por adjudicaciones de pequeñas obras a las empresas de este constructor lanzaroteño. Se investiga si las reformas han sido realmente ejecutadas y si se amañó o no la adjudicación de todos estos contratos. El Tribunal Supremo archiva la causa contra el senador y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, por el delito de prevaricación en el caso reparos. La sala de lo penal advierte de que no existen indicios de este delito en relación con los decretos que firmó Clavijo entre 2011 y 2014 cuando era alcalde de La Laguna. En la sentencia se refleja que el centenar de resoluciones pueden ser irregulares, pero que no fueron arbitrarias, lo que descarta el delito de prevaricación. Han sido momentos difíciles en los que la pena de telediario, las campañas, los procesos electorales siempre trataron de utilizar este caso que el Supremo ha desmontado porque no hay ni indicios de delito como mantuvimos desde el minuto cero como arma para desgastar políticamente a la formación política de Coalición Canaria y a mi persona. El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, miembro del Partido Popular, reafirmó hoy ante la Audiencia Nacional su desvinculación con el caso Gürtel Insistió que durante sus ocho años de presidencia, la contratación de las empresas implicadas en la trama era una decisión de la Dirección Nacional del PP, nada que ver con su administración autonómica. Se trata de la última causa que mantiene abierta desde su dimisión en 2011. Nos vamos ahora hasta Ucrania porque continúa la batalla. Se recrudece por momentos en Bagmut, un alto comandante del ejército ucraniano, ha visitado la ciudad en las últimas horas y ha asegurado que el país no va a dejarla caer. El secretario general de la OTAN ha dicho, sin embargo, que no hay que descartar que esta caiga en manos rusas en los próximos días. Mientras, los ministros de Defensa de la Unión Europea han acordado acelerar y elevar a 2.000 millones la compra de munición para Ucrania. La Guardia Civil ha detenido al responsable de una inmobiliaria en Guiadizora, en el sur de Tenerife. Está acusado de estafar más de 185.000 euros. La investigación continúa y no se descarta que la estafa sea mayor. Alba Grillo. La investigación comenzó por varias denuncias de ciudadanos que manifestaban haber entregado al regente de esa inmobiliaria ubicada aquí en Playa San Juan, grandes cantidades de dinero, entre 10.000 y 50.000 euros, con el fin de reservar fincas o viviendas en el sur de la isla. El detenido se ganaba la confianza de las víctimas. Los clientes le entregaban esas cantidades de dinero, pero él no llevaba a cabo esas reservas de las propiedades y tampoco respondía a mensajes ni llamadas. Hasta el momento habría estafado más de 185.000 euros. El hombre ya ha pasado a disposición judicial. Más de 30 denuncias acumula una vecina de Arucas en Gran Canaria. Puede que recuerden el caso porque este lunes nos hacíamos eco de la desesperada situación que viven desde hace cuatro años los vecinos de su bloque. Algunos incluso han tenido que mudarse por miedo a ser atacados. Hay una solución a la vista, ya que la mujer ha accedido a ponerse en manos de profesionales de la salud mental. La paz se ha instalado de forma momentánea en este bloque de viviendas en Arucas y todo tras la denuncia pública realizada por los vecinos en la que mostraban con estas grabaciones como una de sus compañeras de rellano rociaba la puerta con líquidos y en ocasiones empuñando un cuchillo. Que si esa señora tiene algo, para eso están los médicos. Nosotros no pedimos nada malo contra ella, que nos deje vivir. Hoy sabemos que la mujer se habría comprometido con los servicios sociales del ayuntamiento a ponerse en manos de los profesionales de salud mental. Parece que ha habido avances, pero sí necesitamos la ayuda de otras administraciones. Se refiere a la intermediación de un juez o jueza que ordene el ingreso en un centro, pero según fuentes consultadas se necesita una denuncia comunitaria. Hasta ahora se han interpuesto en la Guardia Civil 30 a título particular. Se están haciendo los escritos, ya la abogada lo sabe, ya está todo informado, ya está haciendo todos los escritos para notificar a Bajo Ministerio de Vivienda y notificarla a ella también. Al existir constancia de unos hechos graves y que perturba la convivencia entre los vecinos, fuentes policiales y a tenor de las imágenes difundidas señalan que en caso de prosperar en los juzgados, a esta persona podría imputársele delitos por daños y amenazas. El llamado Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife ha amanecido este 8 de marzo con pintadas de color violeta. Una acción reivindicada en las redes sociales por un grupo de feministas que asegura haberse visto obligado a realizar este acto vandálico por la inacción de las instituciones públicas. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha rechazado este acto y ha vuelto a solicitar que se cumpla la ley de memoria histórica. Una ciudad tolerante y liberal, desde mi punto de vista, no debe de fomentar, promover o realizar actos vandálicos en ningún espacio público de la ciudad. Si es un vestigio y la ley establece que hay que retirarlo, yo lo voy a retirar. Pero como la ley marca que hay que retirarlo. Empresas de transporte de Canarias y Baleares unen fuerzas para intentar flexibilizar el uso del tacógrafo. Defienden que la singularidad de las islas tiene que tenerse en cuenta a la hora de aplicar sanciones y normativas. Las federaciones de empresarios de transporte de los dos archipiélagos se han reunido para preparar una estrategia común de cara a las negociaciones con el gobierno central. Hay que explicar al gobierno central cuál es la singularidad de estos territorios. No queremos que no se controle a los trabajadores. Por supuesto que lo queremos. Lo que sí queremos es que esta sangría de sanciones que está habiendo tanto en Canarias como en Baleares acabe de una vez por todas. Con conversaciones, con trabajo y sobre todo con esa modulación interna. Turismo confía en que este año se va a incrementar de forma notable el número de turistas que visitan Canarias. Así lo indican las previsiones de vuelos para el verano y el invierno. Los estudios de mercado dicen que los alemanes priorizan en su elección los destinos sostenibles y Canarias a cuatro o cinco horas de vuelo. Es de las que menos huellas de carbono requieren. Para el invierno hay previstos 2.400 vuelos semanales desde el mes de noviembre, unos 200 vuelos más que el año pasado. Unos datos a conocer hoy en la ITV de Berlín. Si comparamos la semana tipo de programación aérea que nos trasladan ya los operadores para noviembre del 2023, tenemos 2.422 vuelos. Estamos hablando de 189 conexiones más que en la misma semana de noviembre del 2022. Y el sector hotelero de Santa Cruz de Tenerife ha hecho este miércoles balance de la situación turística de la capital tinerfeña en 2022. Según Azotel, el pasado año se alcanzaron cifras de ocupación similares a la prepandemia. La asociación hotelera también destaca que los cruceros han transformado la actividad de la ciudad. Por ello demanda que la capital se adapte a las necesidades de esta clientela. Cada vez son más los cruceristas que nos visitan. Es un cliente de alto poder adquisitivo y este cliente tiene que sentirse mimado. La ciudad tiene que estar adaptada. La parte más positiva es que el cliente está tolerando el que pueda haber un cierto incremento en los precios. En el hierro, el aumento de los vuelos intenta cubrir la demanda que ha ido creciendo en los últimos años. Un incremento que supera la cifra récord de pasajeros, la del año 2019. Aridia Marichal. Récord en el movimiento de pasajeros en el aeropuerto del Hierro en 2022. Basándose además en los datos de la compañía que aglutina el mayor número de vuelos. Pasaron más de 273.000 personas. Un incremento de más del 16% respecto a 2021. Y superando la estadística de 2019 con 247.000 personas. Durante estos años la demanda ha crecido. Pero también se mantienen una serie de reivindicaciones. Por ejemplo, más vuelos con Gran Canaria fuera de la época de verano. Rescatar la conexión con La Palma y ampliar la zona de los aparcamientos. El área de infraestructuras del Cabildo de La Palma ha presentado la planificación de las actuaciones para este año. Entre otras intervenciones destacan la mejora de la carretera de la Cumbre, la La Palma 3, a la salida del túnel viejo en el municipio del Paso. Y la repavimentación de La Palma 1 entre Tijarafe y Punta Gorda. Además de seguir trabajando en la finalización de la vía que conecta la laguna con las norias sobre las coladas del volcán. Hemos invertido en el volcán más de 22 millones de euros de fondos del Cabildo Insular de La Palma. Se han recuperado de vías insulares más de 5.000 kilómetros de carretera. Y también de vías de caminos municipales en torno a unos 5,3, 5,4 kilómetros. En los últimos cuatro meses de 2022, Canarias fue la segunda comunidad donde más se encareció el precio de la vivienda, superando la media nacional. Lucía García tiene más datos. En concreto, en los últimos cuatro meses del año pasado, el precio de la vivienda en Canarias se encareció un 8,1%, mientras que la media nacional se situaba en el 5,5%. Además, Canarias es una de las tres comunidades autónomas con las tasas intertrimestrales positivas, junto con Navarra y también con Cantabria. Según los datos publicados por el INE, el precio de la vivienda aumentó en 2022 un 7,8% de media, siendo la mayor subida desde 2007, donde lo hizo un 9,8. Desde el año 2014, el precio de la vivienda no había registrado un crecimiento superior al 7%. En cuanto al tipo de vivienda, la nueva incrementó el precio en casi un 8%, mientras que la de segunda mano subió de media un 7,3. Más de 800 jóvenes canarios han recibido formación intensiva en innovación, digitalización y sostenibilidad gracias al programa Diginova impulsado por el gobierno de Canarias. Esta iniciativa, que ha utilizado fondos Next Generation, ha hecho que se firmen 245 contratos de prácticas en empresas canarias. El gobierno ha anunciado una segunda edición del programa financiado con fondos propios. Es obvio que ustedes son el futuro, también creo que en este momento son también el presente. Les necesitamos con su formación, porque estoy convencido que también esta tierra, estas ocho islas, crecerá y será mucho más fuerte con la aportación que ustedes pueden realizar, con el entusiasmo, la fuerza de la juventud y también de la capacidad demostrada. La Facultad de Física en la Universidad de La Laguna es hoy la mejor de España y la número 85 en todo el mundo. Son datos que ha dado a conocer un portal de información científica. En la parte negativa tenemos el descenso en el número de mujeres que elige esta carrera. Me llamo Eva Solávila de Sao y estoy en cuarto de física. Es de Andorra y ha elegido la Facultad de La Laguna para desarrollar su carrera. Mi pasión desde hace muchos años ha sido la astrofísica, por eso tomé la decisión de venir a esta universidad. Pero el número de mujeres en esta facultad ha descendido en los últimos años. Los datos en los departamentos son demoledores. En el de físicas, de 53 personas, solo 4 son mujeres. En astrofísica, de 22, solo 3. Eso sí, el puesto de responsabilidad lo ocupa una mujer. Habría que apostar por garantizar más estabilidad. La excelencia de esta facultad por parte del portal de investigación research.com se la ha llevado el área de investigación, pero solo se conservará si se cubren las necesidades que demandan los propios profesionales. Aumentar plantillas, renovar la tasa de reposición de todos los que estamos en unos años para jubilarnos, etc. Para poder continuar esto. Gran actividad investigadora que realiza el profesorado. Contar con el Instituto de Astrofísica de Canarias ayuda mucho. Ha habido siempre una simbiosis, de manera que unos nos beneficiamos de los otros. Yo estudié el grado en física aquí en La Laguna, el máster en astrofísica y el doctorado en el Instituto. Porque él se tiene mucho peso en la calidad de la universidad. Más de 70 estudiantes eligen cada año esta facultad para desarrollar sus conocimientos. Ahora solo falta que sean más mujeres las que también ocupen sus aulas. Y los deportes también se vuelcan en este 8 de marzo con la reivindicación y la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Existe todavía un abismo en prácticamente todos los campos y clubes e instituciones. Daniel Álvarez lo han recalcado hoy. Exacto, Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos visto numerosos actos, pero también iniciativas propias por parte de las entidades deportivas que recorren Canarias este miércoles. Desde acciones conjuntas de la UDG Tenerife y el Club Deportivo Tenerife, hasta clubes ejemplares en este ámbito, como el Majectías contra la violencia de género. En un momento nos acercamos a numerosos ejemplos de pioneras que tuvieron que abrirse camino en un mundo, el deportivo, que hasta hace poco estaba reservado a los hombres, como Hortensia Hernández, la primera pilota profesional de las islas. Alonso, esto juega el Gran Canaria en estos momentos partido de Eurocap. En un momento lo ordenamos todo, como siempre. Venga, nos lo cuentas en tan solo unos minutos, Dani, como siempre. Ahora. En cuanto al tiempo, bueno, pues hoy hemos disfrutado de otra jornada soleada y agradable, así que vamos a preguntarle a Victoria Pérez, porque parece que mañana empiezan a subir un poquito las temperaturas. ¿Es así? Buenas noches. Fíjate, Pilar, buenas noches, que mañana el termómetro marcará entre 1 y 3 grados más que hoy. Y ya habrá alguna máxima rondando o superando los 26 o 27 grados. Será en puntos del sur y oeste de Gran Canaria, en la costa norte de Tenerife o en la parte oeste de la isla de La Palma. Además, disfrutaremos de otra jornada soleada. Las únicas nubes serán de tipo bajo por la mañana y por la tarde. Cobrará intensidad también el viento alicio. Vamos a ampliar toda esta previsión después de los deportes y en una hora menos vamos a recoger papas a Fuerteventura. Hasta ahora. Una instantánea de hace 60 años realizada por el fotógrafo Francisco Rojas Fachico ha servido para confirmar la incursión de la mujer en el mundo laboral. El escenario, el senovio de Valerón en Gran Canaria. Todo surge a raíz de una fotografía con inmensa mayoría de hombres. Una foto de 1963 en la que se veía el senovio de Valerón, donde estamos, y en los hilos todos señores con patas blancas y solo una mujer. 60 años después decidieron repetir la fotografía y encontraron más arqueólogas y científicas mujeres que hombres. Refleja un pasado no muy lejano que a las mujeres no nos conviene olvidar, pero sí nos urge dejar atrás. Representa las entradas que han permanecido cerradas por ser mujer. Visibiliza a las mujeres en las ciencias sociales, en las islas, un referente para las generaciones que vienen detrás. Unas generaciones que van a encontrar una sociedad con mayor igualdad de oportunidades. El aeropuerto de La Gomera también ha querido conmemorar este 8 de marzo. Lo ha hecho con esta exposición de fotos de mujeres emprendedoras que han participado con su trabajo diario en la transformación social y económica de la isla. Son caras visibles y fácilmente reconocibles por los vecinos de los seis municipios de la isla. Y hoy vamos a terminar con las imágenes que hemos recogido a lo largo de esta tarde por distintos rincones de las islas, donde miles de personas han conmemorado este Día de la Mujer para exigir una igualdad real. Nos despedimos, se quedan con los deportes. Que pasen una buena noche. Que pasen una buena noche. ¡Vaya la bandera! ¡Por aquí, por allá, que vivimos igualdad! No quiero pensar en ellos, sino que quiero pensar por ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!